Estamos con Héctor Bénica, precandidato por Cambiemos, integrante de Nuevo Compromiso Neuquino, él es precandidato a intendente de Villa Langostura, y participa de estas escuelas de dirigentes, que es como el paso previo a la gobernación. Bueno, ¿qué tal, Andy? Un saludo a toda la audiencia. La realidad es que yo soy abogado, soy profesional, tengo una vasta experiencia, 8 años estuve en el Congreso de la Nación porque fui secretario justamente de un diputado nacional, es decir que la actuación política, digamos, no me es extraña. La realidad es que esta escuela de dirigentes es un nuevo proyecto que se inicia en el municipio de San Isidro. Tiene una primera experiencia y se ha replicado en la provincia del Neuquén a través de la gestión, precisamente, de Horacio Pechiquiroga, quien consideró sustancial que cuando uno tiene una idea de reemplazar a una fuerza política que hace tanto tiempo está manejando los destinos de la provincia y de muchos municipios, necesita no solamente tener una experiencia o una formación profesional, como es mi caso, sino también una preparación concreta sobre temas concretos y especialmente sobre lo que implica el manejo y la gestión de un municipio. Entonces, a través de esa escuela de dirigentes no solamente se realiza un acto político que es precisamente demostrar a la sociedad que estamos consustanciados, que estamos comprometidos con una idea de gestión eficiente, sino también que nos estamos preparando en los diversos ámbitos para poder realmente tener, vamos a decir, no solamente una promesa, sino una efectividad en lo que es la gestión municipal. Nosotros, todos los precandidatos que vamos precisamente a esa escuela de gestión, abordamos diferentes temas. Ahora estuvimos en Plotier, que fue el cuarto encuentro. En ese encuentro, lo que tuvimos, vamos a decir, uno de los disertantes fue el diputado nacional, David Esleret, quien nos ha, vamos a decir, ayornizado sobre el tema de técnicas legislativas, sobre el comportamiento dentro de lo que es el consejo, vamos a decir, deliberante, que es la fuerza donde realmente se realizan las ordenanzas y donde el oficialismo, en este caso, digamos, cuando seamos gobierno, vamos a tener que obtener las herramientas para poder realizar o llevar adelante el plan de gobierno. A través de, se han analizado diferentes aspectos, como por ejemplo, el trabajo del interbloque, el trabajo de los bloques oficialistas, cómo construir consensos, que son muchas veces aspectos que uno no los tiene en cuenta o no los considera al momento de realizar una gestión municipal. Es decir, la importancia que tiene el diálogo con las otras fuerzas políticas y con los factores que realmente implican, vamos a decir, un desarrollo o una posibilidad de efectivizar o de poner en práctica el plan de gobierno cuando estos sectores son afectados de alguna forma por las ordenanzas o por las medidas que vos dentro del municipio vas a tomar. Es decir, que esas preparaciones son sobre temas concretos y con ejemplos concretos, lo que implica realmente que uno ingrese posteriormente cuando le toque la responsabilidad de gestionar con un espectro de posibilidades y con una cantidad de situaciones que deberá tener en cuenta y no pasarlas por alto al momento de llevar adelante tu gestión o tu plan de gobierno. Bueno, Héctor, bueno, dado a las internas, estamos con el MPN feroz y con mucho hermetismo en sus candidatos, ¿qué opinás de la situación actual? Bueno, ¿de por qué nos están dando nombres? ¿Por qué tanto ocultamiento, podemos decir, hasta último momento el tema de los candidatos? Bueno, son estrategias, son estrategias políticas. Yo quiero distinguir la función del partido político. La función del partido político es seleccionar el mejor candidato. Una de las cosas que se planteó justamente en la escuela de gestión es qué pasaba con aquellas personas que, vamos a decir, participaban de las elecciones dentro de una fuerza política y luego después se transfugaban. O sea, se cambiaban o abandonaban la ideología de la fuerza política por la cual fueron electos y se convertían ya sea en bloques unipersonales o libres pensadores. Entonces se discutió si la banca en realidad pertenecía al candidato o al partido. Yo, desde el punto de vista jurídico y por la jurisprudencia importante, yo lo que quiero decirle también a la sociedad es que existen diferentes funciones. La función del partido político es la selección del líder, pero luego el que es electo es el líder, o sea, es la persona que representa esa fuerza política. Por lo tanto, es absolutamente imposible que, si esa persona después no responde a los lineamientos del partido político, es un error del partido, no de la persona. Entonces no se le puede sacar la banca hasta ahora. Referente a los candidatos, eso es algo que deberá tener en cuenta la sociedad angosturense. Porque, ¿qué sucede? Si ustedes también tuvieron conocimiento, hace muy poco hicieron encuestas telefónicas por las cuales le preguntaron a la sociedad angosturense qué es lo que prefería, quién votaría, cuál sería su intención de voto. Esas encuestas muchas veces tienden, ¿a qué cosa? A generar el candidato que esa sociedad está aspirando o desea, o el perfil del candidato que desea. Lo que implica que te manejen, digamos, la opinión pública poniéndote el producto que vos querés o que vos deseás como expectativa. No quiere decir que ese producto luego, cuando esté en la gestión, satisfaga tus expectativas. De hecho, cuando yo lancé precisamente mi precandidatura, lo que yo señalaba dentro de la sociedad es ese compromiso personal a la gestión. Y es el conocimiento y la posibilidad de conocer al candidato dentro de todos sus aspectos de comportamiento, dentro del aspecto social, dentro del aspecto familiar, dentro del aspecto profesional. Es decir, que uno tiene diferentes esferas o ámbitos donde se desempeña o se desenvuelve. Y precisamente la idoneidad y la capacidad, y vamos a decir, la persona de bien, vos tenés que demostrarlo en todos los aspectos. Y eso es lo que también la sociedad deberá tener en cuenta. Y dentro del desempeño político, precisamente, lo más importante es ese compromiso personal que asuma el posterior o el que se presenta como líder con la sociedad angosturense. A veces los partidos políticos lo que hacen es ponerte un producto, ¿no es cierto?, que selecciona. Hablamos de los candidatos testimoniales que se decían en algún momento, que se presentan, ganan las internas, pero después en el momento de la elección se rearma todo de nuevo. Puede ser, claro, exactamente. O bien un candidato que es un sujeto electo por una estructura que posteriormente no tiene una base propia, entonces la estructura le fija un plan de gobierno, que es otro de los aspectos que también puede ocurrir en aquellos partidos ya que vienen con una, vamos a decir, continuidad en lo que respecta a la gestión oficial o en el poder. Entonces la estructura se determina en el sujeto más viable o más potable o con más intención de voto, pero el gobierno la realiza la estructura, no el sujeto. Entonces ese es el compromiso personal que yo tengo, concretamente de hacer mi equipo de trabajo, mi equipo de gobierno y el compromiso personal con la sociedad angosturense de que yo encabezo ese compromiso. ¿Ideas propias y no planes ya prefijados? Hay un plan de gobierno que nosotros vamos a realizar y vamos a dar a conocer a la sociedad angosturense y que no va a estar ajena la sociedad a esos intereses. Es decir, que a través de captar las necesidades, las inquietudes de los vecinos de Villa La Angostura, nosotros vamos a hacer un plan y una propuesta de gobierno, la cual, por supuesto, va a tener que tener visos de realidad para que no sean simples promesas y que efectivamente sean cosas realizables.